La China Suárez Marcos Shinoukyou Marcos Shinoukyou Marcos Shinoukyou Marcos Shinoukyou quien es Estefan Petrov, el doble europeo de Marcos. Shinoukyou salió a la luz que Marcos Shinoukyou tiene un doble europeo, las fotos del apuesto modelo así celebró su primer año de vida morita, la perrita de Marcos Shinoukyou o el sorprendente mensaje de Marcos Shinoukyou a la China Suárez. En medio de los rumores de romance noticias las leyes que transformaron la vida de los argentinos Marie Claire Boudoir, que significa esta nueva tendencia que une sexo, fotografía y erotismo caras Eduardo Feynman le hizo una fuerte advertencia a Javier. Mi ley para brisa se filtra el interior del nuevo Chevrolet Spin compartí esta nota la China Suárez y Marcos Shinoukyou despertaron rumores de romance semanas atrás cuando se mostraron muy cómplices en un viaje que hicieron a México para cumplir con sus compromisos laborales, aunque ninguno de los protagonistas se hizo eso de las especulaciones. Sin embargo, en esta oportunidad un video dejó en evidencia la confianza que la China Suárez le tiene a Marcos Shinoukyou, por lo que nuevamente los seguidores reaccionaron poniendo en duda que solo exista una relación laboral entre ellos. Fue la China Suárez quien utilizó el espacio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir un pequeño video junto a Marcos Shinoukyou. Si bien es evidente que fueron contratados por una marca de cerveza, la complicidad entre ellos es la que llamó la atención. Los dos tenían que abrir una lata de dicha bebida y la China Suárez simuló que se estaba volcando el contenido. Por lo que Marcos Shinoukyou atinó a sostener la lata haciendo reír a la actriz que se divirtió con su reacción.